Regreso 10 con 42 minutos, días jueves, diversas actividades y también preparándonos todo lo que se viene para este verano porque se realizan actividades durante todo el año, nos han acompañado en otras instancias Libros Libres y obviamente haciendo la invitación a quienes son socios porque se vienen fechas importantes y algo que va a ocurrir el día de hoy nos va a acompañar en esta conversación el presidente de esta ONG Libros Libres, Mauricio Espina. Mauricio, un gusto como siempre. También para mí, como siempre, Connie. Michio Hidalgo también nos acompaña, psicólogo, escritor de Libros Libres. Michio, un gusto también que nos pueda acompañar. Muchas gracias por la invitación. Sí, dentro de lo que se viene este verano, este primer encuentro del 2024, no podemos no mencionar lo que nos dejó el 2023, Mauricio. Dentro de la retomar la presencialidad, generar nuevamente este contacto con la ciudadanía y posicionarse obviamente como estos eventos clásicos ya de nuestra zona. Así es, de 2009 hemos hecho 64 eventos, tuvimos una pausa de más de tres años producto de la pandemia y regresamos en julio del 2023 y con la directiva le llamamos Libros Libres la revancha. Porque fue mucho tiempo y nos fue fácil decidir retomar y volver a generar la concurrencia de nuestros interesados. Sí, ahí hemos estado también difundiendo todo esto porque Michio lo que significa el trasfondo también de Libros Libres. Desde la psicología y aprovechando además el desapego. De repente somos muy nostálgicos con esto, tenemos un libro, yo soy persona que me gusta rayar un poquito y como que uno va dejando esas huellas, esas marcas. Otras personas son muy de ni siquiera doblar las páginas, de mantenerlos intactos. Bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de disfrutar un libro, pero lo que significa también el traspasar eso a otra persona y abrirle un mundo de posibilidad en torno a lo que quizás a mí me generó, pero al otro le puede generar otras sensaciones. Es un desafío, es un desafío siempre el desapego. Lo hemos conversado mucho en las reuniones que pareciera en primera instancia que es algo como contraintuitivo, como que va en contra de lo que uno normalmente hace. Uno siempre tiene apegos en las personas, en los objetos. Y los libros no son un objeto cualquiera porque igual un libro es como un viaje en cierta forma. Bueno, siempre es un recorrido emocional mientras uno lo va recorriendo página por página, entonces desprendernos de eso igual a veces nos puede costar, pero en los encuentros tenemos ese, digamos, ese plus de que es un desapego, es un desprendimiento que tiene una recompensa, pero porque uno puede acceder a otros libros, a otros viajes, a otras historias, a otras narrativas, que al final siempre es un aporte, siempre un libro es una buena oportunidad. Dentro de esa motivación también de sumarte a libros libres como escritor, y dentro de lo que has podido ver en las reuniones, porque hemos hablado con Mauricio, el público es súper variado, de diversas edades, y creo que esa es la riqueza porque, claro, hay personas que tienen sus clubes de lectura, yo tengo una amiga que tiene ahí sus grupitos, y claro, es un perfil, no sé, acá son puras chiquillas de cierta edad, ciertos libros, pero acá, o sea, uno se puede encontrar de lo más povero, por así decirlo, a lo más académico. Sí, de libros técnicos, libros más enfocados como en la superación personal, novelas clásicas de todos los géneros, y lo hemos visto, gente de todas las edades, de todos los gustos, y la idea es eso también, que todo como que converge a libros libres. Claro, y Mauricio, dentro de lo que se viene también para hoy día jueves, y quizás quienes nos están viendo y conocen de esta iniciativa, dicen, oye, pero yo quiero sumarme también como socio, ¿cómo funciona también la interna de la ONG? Ya, como toda institución formal, hay un libro de registro de socios, lo cual la verdad es que no implica ningún tipo de compromiso, obligatorio, eso no está regulado. Entonces, nosotros hemos empezado a hablar más de un movimiento, por la lectura, por el libro, y sobre todo por la paz y el desapego, como decía Michio. Entonces, lo que buscamos entre usuarios y adherentes es fidelidad, como usuarios y transmisores del mensaje, y también entre el cuerpo de voluntarios, se requiere, igual que en un trabajo, igual que en bomberos, igual que en cualquier voluntario, se requiere compromiso formal y estable, y eso, mantenerlo durante casi 15 años, no es fácil, se requiere cierta renovación de energía. Cambio de aire. Cambio de aire. Sí, y dentro de lo que se viene hoy día, precisamente, como reunión, coordinando, me imagino, los desafíos, como tú señalabas, con el retorno el año pasado, este 2024, cómo lo vislumbran en torno también a las reuniones, las fechas, me imagino que siempre es complejo también ver ahí, mira, la disponibilidad, sobre todo, no sé, pensando en invierno, hay más baja de público, uno creería, corrígeme si me equivoco. Uno creería, pero no es así, y en enero tampoco es así. Entonces, por primera vez, aunque no lo creas, hemos calendarizado todo 2024, ya, tenemos mes por medio, al mitad del mes, día miércoles, hubo un encuentro bimestral de libros libres, eso fue un avance, un avance modesto, pero fue un avance para tener a nuestra comunidad más informada, y lo otro importante para este 2024 es que vamos a enfocarnos más en generar colaboración entre todos los agentes culturales, desde los centros culturales comunitarios, no necesariamente del libro o lectura, puede ser de las artes decénicas, de las artes plásticas, de cualquiera, para generar nexos de colaboración, y el 17 de enero, en el encuentro número 65, vamos a instalar como un punto de colaboración, es decir, una mesa o un living, alguna instalación especial, para que estas personas se conozcan y empiecen a generar confianza y nuevas redes. Sí, importante, estamos viendo imágenes de lo que ha sido, y aprovecho de enviarle un saludo a una cercana, a Karen Muñoz, a Yaboga Rock, que se ha sumado, a la Cami Tuller, ahí nuestra amiga, ahí, sí, cambian para el otro canal, pero no cambian, la van a ver, diversas personas acá del Gran Concepción, y como señalaba, es transversal, porque, mi tío, generar ese vínculo también desde pequeño, uno dice, ya quizás, claro, personas adultas, pero si yo voy con mi hijo, lo que significa también que él desde chiquitito tenga esa noción, tenga ese conocimiento, y explore también el mundo de la lectura, sabemos que ellos obviamente aprenden de lo que ven, y muchas veces criticamos que estas nuevas generaciones, que yo creo que es un error, porque finalmente las novelas adolescentes, yo creo que ahí uno se engancha muchas veces con la lectura, si no lo hizo desde pequeñito, de potenciar también, dentro de lo que tenemos con nuestros dispositivos móviles, y que se acerquen, volvamos un poquito también a nuestra esencia, a nuestros orígenes. Sí, sí, bueno, los encuentros siempre van a tener libros para todas las edades, de todos los gustos, pero sí es un desafío, yo creo, tratar de vincular a las infancias, como a reconquistarlas con las lecturas, porque muchas veces lo que pasa con la forma en que se enseña la lectura en el colegio, quizás de forma más obligatoria, muchas veces podría llegar a ser contraproducente, entonces crear este tipo de acercamientos más amigables, más libres, puede ayudar en eso, porque tiene muchos beneficios a nivel cognitivo la lectura, entonces es bueno tratar de retomarlo, reconquistarnos con los libros. Y dentro de la vereda también de escritor, de lo que significa el proceso creativo, muchos llegan a la lectura o son a los lectores porque les gusta escribir sus pensamientos, sus ideas, dentro de lo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando entré a estudiar periodismo, muchos eran porque escribían, no leían tanto, pero escribían, no sé, veían cosas e iban soltando ese proceso creativo también que se complementa obviamente con la lectura, pero ya también de lo personal y de lo que nace como de las extrañas. Sí, yo creo que son procesos que van siempre en paralelo, y no lo digo yo, sino que por ejemplo actores como Stephen King o Haruki Murakami han dicho muchas veces que un escritor es un lector empedernido, esa es la forma en que uno va nutriendo su prosa, va encontrando lo que resuena con uno, va identificando la propia voz que uno quiere reflejar en lo que escribe, entonces siempre son procesos en paralelo, siempre van de la mano, y instancias como esta son muy intuitivas porque uno siempre, por lo menos yo en las librerías de repente voy a lo que voy, voy a buscar lo que quiero encontrar y me lo llevo, pero en estas instancias he encontrado joyas de autores que jamás en mi vida pensé encontrar, leer, y ha sido muy maravilloso, la verdad. Cuesta deliberar, pero así siendo honesto, cuesta liberarnos, desapegarnos de un libro, sobre todo si hay temas emotivos de repente, oye este libro me ayudó, lo leí en un proceso, no sé, cambio de casa, falleció un familiar y estaba leyendo este libro, ¿qué es lo que también esas experiencias que van viendo ahí, porque al momento de hacer el intercambio? Sí, es complejo, pero en la medida que algo nos resultó grato, que algo nos hizo feliz, yo creo que igual es un acto muy noble poder compartir esa pequeña felicidad que en este caso viene en el formato de un libro, es un acto noble que tiene también esa dificultad, pero es también un valor más trascendental que vemos nosotros. Muy bueno, y Mauricio, lo que pasa también, me imagino dentro de todas las historias, ya aporta este encuentro número 65, no sé, pasan libros de generación en generación, hay historias que de repente uno dice, oye, esto, la realidad supera la ficción muchas veces. Bueno, me cuelgo de lo que señalas para contarte que nosotros tenemos un cierto grado de registro, teníamos, y lo que alcanzamos a registrar hasta 2018 fue que algunos libros habían cambiado de mano hasta nueve veces, es decir, nueve personas tuvieron esa experiencia gracias a que una persona llevó ese libro, y según lo que decía Michio recién, esta experiencia de desapego es muy relevante, y la verdad es que no es difícil para nada, una vez que lo vives, es tan agradable la experiencia que nosotros proporcionamos ese día, en ese momento, que la gente se olvida del libro, y le interesa más encontrar algún libro, y sobre todo interactuar con otras personas. Como decían, los subtítulos ahí, somos un aporte a la lectura, pero sobre todo a la integración social y a la paz, y eso no se puede lograr si no hacemos que las personas se encuentren. Hagamos el repaso. Estoy viendo esta entrevista, ¿sabes qué? Empecé a ver mi casa, tengo unos libros, tipo de libro, estado del libro, no sé, ¿cuáles son los requerimientos sí o sí que tiene que tener para poder participar de este intercambio? Ya, es abierto a la comunidad, no tiene costo, es a las 7 de la tarde, siempre, miércoles, el requerimiento es traer al menos un libro, puede traer más si necesita, más desapego, experimentas, el libro tiene que estar en buen estado, de edición original, no edición pirata, como se dice, y no tiene que estar rayado, ni con hojas dobladas, ni con moho, ni con polvo, tiene que ser algo que a ti te gustaría recibir, no creo que te gustaría que te dieran un libro amuñado, claro. Entonces, ese es el requisito quizás más importante para que puedas vivir el desapego, nosotros por años tuvimos el problema de que mucha gente llegaba con libros que eran como un desecho, se querían deshacer de ellos por espacio, imagínate. Y después no hallábamos que hacer y tuvimos que ir a pedir espacio al Liceo Enrique Molina, que está a una cuadra de la biblioteca, y nos complicó mucho esta labor. Entonces, y el requisito, el segundo requisito para dosificar este espacio es que la gente que va se puede llevar hasta tres libros, hasta tres, puede llevarse uno o dos, pero hasta tres, lo cual es bastante razonable para dos meses hasta el siguiente encuentro. Sí, importante ahí, para este, mirá, ahí estamos viendo esta Karen Muñoz, ahí le mandamos un saludo a la Karen, a Luis también, ahí está la fotografía dentro de las redes sociales para que puedan seguir los ONG y en bajolibros.libres, está toda la información dentro de todos los encuentros que se han registrado y estábamos viendo ahí, tenemos la última imagen, chiqui, Lo último ya siendo la invitación para este miércoles 17 en la biblioteca. En la biblioteca municipal, siempre a las 19. A las 19 horas, miércoles 17, como bien dijiste, el encuentro número 65 para colaborar entre todos, hacer circular los libros y acercarnos a la paz. Y para quienes quieran participar, por ejemplo, la reunión de hoy, los socios, los colaboradores, también hay el llamado para quienes nos están viendo, quizás, bueno, igual tienen contacto ustedes directo, pero nunca está además también lo que se viene en esta jornada. El llamado tiene un foco, que son los que han sido por lo menos una vez usuarios de esta experiencia, que la conocen, entonces a lo mejor tienen alguna motivación por apoyar con su voluntariado. Por otro lado, mencionar que requerimos voluntariados formales y estables. A una persona que respeto mucho me dijo hace poco, un voluntariado requiere más compromiso que un trabajo normal. Entonces, cualquier movimiento u organización social requiere eso. Entonces, buscamos eso en los que han sido usuarios o voluntarios, pero también con una cierta apertura a la comunidad que se siente motivada por participar de algo como esto y que se pueda enterar hoy, 4 de enero, empezando el año, que pueda conocer para qué estamos acá y qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Importante. Micho, también dejar la invitación y recomendaciones para quienes se quieren sumar por primera vez, por ejemplo, y dentro de lo que significa abrirse a una experiencia de este tipo. Yo creo que quienes vengan el día 17 se van a encontrar con un espacio muy amigable, van a tener la oportunidad de quizás conocer personas con sus mismos gustos, van a encontrar un espacio cómodo, van a encontrar libros muy interesantes últimamente, incluso han llegado libros sellados. Hay gente que ha comprado libros solo con la intención de ponerlos a circular en nuestros encuentros. Así que, completamente invitados y lo van a pasar muy bien, no se van a arrepentir. Y lo hemos visto en las fotografías que vemos, siempre son gente que ha estado ya varias veces con nosotros. Entonces, quien va, siempre vuelve. Qué bonito eso también, que hay personas que compran libros y para también generar su aporte. Desearles éxito. Nos veremos. Sí, esta sí que es sí, Mauricio. Esta sí que es sí. Nos vemos. Es lo siguiente, esperamos ahí. Lo digo acá en pantalla. Vamos a registrarlo en una foto. Lo vamos a registrar. Yo voy a grabar un videito para la próxima invitación, lo vamos a mostrar, ¿ya? Súper. Me comprometo en pantalla, que les vaya muy bien, chicos. Ahí ya lo saben para que puedan seguir a través de las redes sociales y todo el trabajo que se está haciendo desde la ONG Libros Libres.